Esta canción no la canto sino una vez al año, cada vez que se celebra el Día del Padre. Pero en este caso la voy a grabar para que la gente que siempre me la solicita y pueda sentir quizás los que pasan por esta historia, puedan sentir lo que yo sentí y lo que sigo sintiendo. Escuchen esta canción desde lo más recóndito de mi alma para todos ustedes. Todo el Señor. Caballero de la tarde entristecida, camina que te aguarda la distancia, tu amor será la fragancia de la rosa campesina, el aliento de tu vida y tesón de tu constancia. Compañero de camino y luna llena, centinela de la más hermosa flor, tú conociste el amor entre pétalos del sueño, de la mañana eres dueño y del tiempo todo un Señor. Casi turno, cuántas veces te sentí, allí donde claudican nuestros días, viendo la policromía del exótico paisaje, para con rudos lenguajes descifrar su fantasía. Esas cosas que me diste, padre mío, me enseñaron a quererte mucho más, me hicieron sentir capaz de escuchar ante la vida, de superar las caídas y a no olvidarte jamás. El abrojo de los años cultivados, a tu lado me enseñaron tantas cosas, cosas por demás hermosas que asimilé sin cautela, porque tú fuiste la escuela que le dio acento a mi prosa. Miejo mío, caballero de la tarde, tú mi padre, tú mi hermano y gran amigo, los dos que fuimos testigos en el monte del dolor, conocimos al Señor que nos dio calor y abrigo. Camisbado al sueño lento y arrogante, transitaste los caminos de mi infancia, tu noble perseverancia de buen padre y gran amigo, me hizo sentir protegido en brazos de tu constancia. Gran señor, yo te agradezco tanto amor, gran señor, yo te agradezco tu actitud, tú posees la virtud de haber sabido ser padre, con permiso de mi madre cuidaste mi juventud. Gran señor, yo te agradezco tanto amor, gran señor, yo te agradezco tanto amor, como me hace falta el viejo, como me hace falta el viejo, y a mis hermanos igual, y que decirte mamá, y que decirte la vieja, si ella es quien más ha sufrido, como me hace falta el viejo, y a mis hermanos igual, y que decirte mamá, y que decirte la vieja, si ella es quien más ha sufrido, porque su viejo y sus hijos eran su felicidad. Hace falta pa' mil cosas, pa' las buenas, buena mozas, pa' las muchachas, cuidar, como hace falta su voz, cual trueno retumbador, rompiendo la soledad. Hacen falta sus regaños, hace falta su cariño, como hacen falta sus mimos, todos llenos de primores, hace falta su sonrisa, toda llena de alegría, al mirar que cada día sus hijos eran más hombres. Hace falta pa' las buenas, hace falta pa' las malas, rayo de sol que a la luna, con gusto la enamorabas, ¿dónde estarás? Date cuenta que a tus hijos les haces falta, vamos a pescar luceros en el río de la esperanza. Como me hace falta el viejo, hay un vacío en la casa, y hasta la brisa que pasa, y hasta la brisa que pasa, viene trayendo su nombre. Viejo mío, ¿dónde te escondes y adónde, zarpó tu barca? Como me hace falta el viejo, hay un vacío en la casa. Y hasta la brisa que pasa, y hasta la brisa que pasa, viene trayendo su nombre. Viejo mío, ¿dónde te escondes y adónde, zarpó tu barca? El viento que va pasando, irónico preguntando, ¿cuál de sus hijos será? Aquel que tiene su estirpe, el que lleva su abolicie, su nobleza y voluntad. Viento, ya que has preguntado, yo te voy a contestar y nada tienes que buscar. Todos tenemos su empeño, todos llevamos sus sueños, aunque tengo que aceptar. Uno que otro detalle, que humanamente sí habrá. El viejo se nos marchó, pero queramos sus hijos, y con permiso de Dios, nos va marcando el camino. Cuidar a la vieja, que es el único tesoro que nos queda, No sabes cuánto daríamos, pa' que jamás se nos muera. No sabes cuánto daríamos, pa' que jamás se nos muera. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinta. Yo, viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, Como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. La figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval ni con tanzas. Yo tengo los años nuevos, y él tiene los años viejos. El dolor lo llevo adentro, y tiene historia sin tiempo. Yo, viejo mi querido viejo, viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, Como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Que vainas tiene el destino, se puso viejo, mi viejo, se acabó su juventud y hasta perdió los reflejos. Esos que le dieron fama de ser completo y parejo. Fue un hombre que cuando joven era igualito a un conejo, rápido y veloz pa' todo, de muy buenos a parejos. Bueno de a pie y de acabado, de sombrero y barbiquejo. Ayer me dijo mi padre, este mundo es disparejo. Fíjense cómo es la vida que cuando uno llega viejo, lo abandonan y lo botan pa'l puerto de San Alejo. Y en vez de echar para adelante, vas pa' atrás como el cangrejo. Así golpeo por la vida, sigo pero no me quejo. Porque gracias a mi Dios nunca fui un hombre pendejo. Hubo más de una patrona que le vacuna el ovejo. Y más de una mamantona que cuereó en la punta el rejo. Y más de una mamantona que cuereó en la punta el rejo. Bajo el caney de la casa y se la pasa perplejo con un bastón en la mano. Se queda mirando lejos, oyendo trinar de tarde a rendajos y a su lejos. Me duele mirarte así, padre mío, en ese complejo. Se me aguarapan los ojos y se me eriza el pellejo. Lo abrazo y digo, carajo, se puso viejo, mi viejo. Aunque no me dejes plata, padre mío, yo no me quejo. Me enseñaste a trabajar y a todo darle manejo. A ser un hombre cabal que con todo me acordejo. Y aquellos buenos modales que a donde voy no los dejo. Yo te juro, padre mío, que el día que te vayas lejos Seguirá siendo mi sombra, mi amigo fiel y mi espejo. Haré maler tu apellido y aquellos sabios consejos Siempre viajarán conmigo hasta que también sea un viejo. Se puso viejo, mi viejo Papá, estás enfermo Óyeme viejo, ponme atención Papá, estás enfermo Óyeme viejo, ponme atención Tú tienes que cuidarte mejor Porque tu mar es delicado Ven a mi lado, hazme el favor Tú tienes que cuidarte mejor Porque tu mar es delicado Ven a mi lado, hazme el favor Mira que la vida es tan hermosa Yo soy tu hijo querido Yo soy tu hijo querido Tú mi padre gran señor Hoy no te des por vencido Te lo pido por favor Papá, ríe a la vida Y no le temas nunca el dolor Papá, ríe a la vida Y no le temas nunca el dolor Que estás un poco viejo es normal Esa es la huella Que deja el tiempo Échame un cuento Bien picaro Bien picaro Que estás un poco viejo es normal Esa es la huella Que deja el tiempo Échame un cuento Bien picaro Hace tanto tiempo viejo mío Deseo tenerte conmigo Y no encuentro la ocasión Tu dolor en mi pecho está metido Hoy quiero darte cariño Ese que ayer te faltó Quiero estrecharte en mis brazos Échame tu bendición Hace tanto tiempo viejo mío Deseo tenerte conmigo Y no encuentro la ocasión Tu dolor en mi pecho está metido Hoy quiero darte cariño Ese que ayer te faltó Quiero estrecharte en mis brazos Échame la bendición Papá, hoy es tu día Viejo querido Besa una flor Mi viejo Ramón Castillo Mi padrecito querido Para arriba a mi cantar Hijo ilustre de mi llano De los versos el guaciano Patrimonio cultural Del folclor de Venezuela Toda tu gente apureña No te ha podido olvidar A pesar de que estás muerto Siempre te recordarán Porque tu canto Mi padre ha sido Y será inmortal De la costa de Calle Fístola En tu caballo Jalisco Por ahí te veían cruzar Con rumbo a San Rafael En busca de esa mujer De ese amor tan especial Esa mujer es mi madre Hija de Don Bonifacio Y de Mercedes Tobar Nacieron dos morenitos De esa unión matrimonial Juan Bonifacio Y vitico Este que escuchan cantar Todos los días por las noches Padre querido Antes de irme a acostar Pido a Dios que te perdone Y que por premio te done Un laito celestial También pido que me guíes Espero que en mí confíes No te voy a defraudar Porque estoy casi seguro Y hasta me atrevo a jurar Que te sientes orgulloso De mi escalada triunfal Pero eso a mí no me endiosa Yo siempre seré sencillo Criollito a carta cabal Tengo mis metas trazadas Que no son tan alocadas Ni tan duras de alcanzar Que con esfuerzo y constancia Con mucha perseverancia Sé que lo voy a lograr Aunque veo que mucha gente No me quiere ver triunfar Dios, ¿por qué tanto egoísmo Si yo a nadie le hago mal? Voy a contarte unas cosas Mi viejo Ramón Castillo Que te van a interesar Y que después de escucharlas Y en el fondo al recordarlas Yo sé que te dolerán Que se secó el tamarindo Al frente de Mirallano Donde lograste amarrar A tu castaño Jalisco Cuando a tu ibas a colear Ay, también a patio ajeno Miguel lo ponía a sombrear Y el arpa de Manuel Luna De tu compadre querido Mas no se ha vuelto a escuchar Entonando un cimarrón Un atardecer en Arauca Y un sabroso mamonal Te voy a hablar de mi madre Como te quiere esa vieja Tu amor incondicional Carmen Flores de Castillo Madrecita angelical Tú y mi padre los olvido El día de mi funeral El hombre cuando se casa En esta vida primero debe saber Que los niños a este mundo No hay que traerlos Simplemente por placer Hay que ser muy responsables Para mirarlos crecer Cuando llega el primer hijo A un matrimonio Se fortalece el querer El buen ejemplo del padre Y de la madre Consolida un amor fiel De lo contrario El hogar se comienza a decaer No será un padre ejemplar Aquel que viva Sumergido en la embriaguez Y que regrese a su casa En horas de amanecer Con la camisa olorosa A perfume de mujer Y exigiéndole a su esposa Que cumpla con su deber Tampoco aquel Tampoco aquel que se marcha Y deja a su hijo Cuando acaba de nacer Sin importarle la suerte Que el niño pueda correr Y se olvida de que este Lleva su sangre también Después se arrepentirá De su infame proceder ¡Suscríbete al canal! Yo será porque mi padre Sinceramente nunca me hizo padecer Jamás me dio sufrimiento Y fue el maestro De quien tuve que aprender Por tal motivo Hoy en día le tengo que agradecer Pasó el tiempo Pero al fin El viejo mío vio su jardín florecer Gracias a Dios y a mi madre La mujer noble Que lo supo comprender Cumplió con todos sus hijos Sin dar su brazo a torcer Padre ejemplar Buen amigo Sentinela De un delicado que hacer Siembra un árbol Forma un hombre Siéntete orgulloso de él Edúcalo y aconsejalo Por el camino del bien Y no lamentes Mañana lo que ya no pudo ser Quizás mañana se pierdan En la penumbra Los lirios de tu clavel Y mueran las esperanzas Que te inspiraban ayer Pero el amor de tus hijos Nunca lo vas a perder Si tú cumpliste con ellos Como lo manda la ley En la penumbra Antiguo caney de palma Mi viejo piloma y cero Donde mi abuela pilaba Un corral de palo a pique Un botalón de dos ramas La cerda tarabitia Y los estribos de pala La alforja y la capotera Y la tereca porrada Y un manantial que tenía Agua fresca, pura y sana Un conoco bien sembrado Botrero y unas vaquitas Y una criolla campechana Un burro de cargar leña Media legua de sabana Un chiquero que tenía Un berrago y diez marranas Cinco caballos mansitos Que a don Cholo Valderrama Le comprara en Casanare En las tierras colombianas Esta es la herencia Que me dejó papá viejo Es tradición de la época pasada Donde a los hombres Lo enseñan de este muchacho Querer los padres Con lo profundo del alma A ver el camino De las cosas positivas Y comprender que hay subidas y bajadas Pero llevar muy adentro de su pecho General Llano por ser su tierra sagrada Música 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 Mi viejo se me murió Pero me queda el consuelo De lo poco que dejara No es nada lo material Sino lo que me enseñara Su cultura por ejemplo Y su honra descomprobada Su estirpe de hombre llanero De una raza consagrada Donde la palabra de hombre Pa' todo era respetada Él tramoleaba una soga Grutida con dividive Que él mismo la preparaba Cuando retumbaba el trueno Por allá en las entradas de agua Se oía pitar un novillo Cerca de una cara a cara Era cuando papá viejo Con entusiasmo buscaba Y alazo de cacho y quija Lo hacía que se amadrinara Fue papá viejo Fue papá viejo que nos terminó de criar Mi agradecimiento Mi agradecimiento a los caminos, esteros, caño y sabanas Porque ellos son los recuerdos de la época pasada Hijo, trate de estudiar Hijo, trate de estudiar Hijo, trate de estudiar Para que triunfe en la vida Lo que le digo cantando Téngalo, téngalo, trate de estudiar Téngalo como consejo Lo que aprendas en la vida Es la herencia que te dejo Quiera Dios que nunca olvides Quiera Dios que nunca olvides De tu padre este consejo Hijo, trate de estudiar Viejo querido ansío decirte hace un tiempo Que te amo tanto mi adorado sol de abril Soy tan feliz de verte viejo contento Me das la fuerza y la razón de vivir Sé que los años no han transcurrido muy lento Mas sin embargo no deseo verte sufrir Quiero que cantes y vivas cada momento De esos recuerdos que te dejan sonreír Esa es la etapa de la vida Quien del destino pretende huir Dios te obsequió una familia Maravillosa que vela por tu existir Y una mujer ejemplar Digna y cabal Honorable hasta morir ¡Gracias! ¡Gracias! Querido viejo mantengo aún los consejos Desde muy niño los conservo tan febril Han sido escudo, mi guía, mi camino abierto Que me han llevado sin duda mi porvenir Muy orgullosos estamos todos repletos Del sentimiento que sembraste están aquí Frutos del árbol que un buen día Frutos del árbol que un buen día te dio su lecho Hijos y nietos abrigados a un sentir Sigue adelante padre mío Sobran motivos para seguir Ahora es cuando queda mucho Por eso viejo tú no puedes sucumbir Ven acá, dame un abrazo Y dame un beso que ya es hora de dormir Bendición papá A mi padre yo lo admiro Lo quiero y lo respeto Hombre noble y caballero Para mí el mejor ejemplo Es que a pesar de sus años Aún sigue siendo un portento Trabaja todos los días Sin poner ningún pretexto Se enamora y parrandea A nadie falta el respeto De hombre, niños y mujeres Goza de un sincero aprecio Juguetón y cariñoso Conservador y honesto Amigo de los amigos Sin reparos ni argumentos No conoce de la envidia Ni de malos sentimientos Un manantial de bondades Lo que guarda en su pecho Mi padre es un viejo roble Que se mantiene derecho Aunque ha sufrido en vestidas De tempestades y vientos Él me ha servido de guía Un connotable maestro Su experiencia de la vida Para mí es un libro abierto De su chispa picaresca Esposa a un caudal de cuentos Recuerdos que se conservan Junto a su razonamiento De un ayer que dejó huellas Pero sin remordimientos Para ti padre querido Quise escribir estos versos Con la nota del cariño Y tinta del sentimiento En las páginas de mi alma Escribí cuanto te aprecio Escribí o no Y tinta del sentimiento Un regalo En aquel 10 de septiembre Cuando cumplí los 12 años Me dijiste que eligiera El color y el tamaño Hoy te pido que sea criollo Y que sea un potro castaño Es mejor si me lo compras En el ato de San Pablo Con un precioso lucero Batas blancas, cabos largos Que tengo lista mi silla Y un freno nuevo bronceado Es mejor si me lo compras En el ato de San Pablo Con un precioso lucero Batas blancas, cabos largos Que tengo lista mi silla Y un freno nuevo bronceado Viejo mío fuiste tú Quien ofreció ese caballo Si se te pasó por alto A mi no se me ha olvidado Ya soy mayor Y quiero ser coleador Me pondré un buen pantalón Y mi camisa de cuadro Viejo mío fuiste tú Quien ofreció ese caballo Si se te pasó por alto A mi no se me ha olvidado Ya soy mayor Y quiero ser coleador Me pondré un buen pantalón Y mi camisa de cuadro Tengo mis botas vaqueras Y mi sombrero te gano Mis escuelas niqueladas Porque siempre yo he soñado De ser un buen coleador Si es que me das mi regalo Tengo mis botas vaqueras Y mi sombrero te gano Mis escuelas niqueladas Porque siempre yo he soñado De ser un buen coleador Si es que me das mi regalo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cultos y sanos toditos hemos crecido De mi madre yo heredé La inmensa fe que ni un segundo he perdido Y de mi padre el amor Hacia el folclor del país donde he nacido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mis padres están con vida Mi viejita consentida y mi viejo consentido Nunca tuvimos riquezas pero si hemos sido unidos Y de sus hijos ninguno toma un rumbo pervertido Con honor a quien lo merece Mi mamá y papá envejecen pero no se ven rendidos Más bien parecen dos robles Dos seres bien aguerridos Dos libros donde es el el más sabio contenido Gracias a mis padres hoy a donde voy siempre estoy bien recibido Me inculcaron sencillez y candidez dones que nunca descuido Cuando estoy lejos de ustedes Jurarlo pueden que no los lanzo al olvido Y el más gigante es tu orgullo Que me atribuyo a llevar sus apellidos Gracias a mis padres hoy a donde voy siempre estoy bien recibido Me inculcaron sencillez y candidez dones que nunca descuido Cuando estoy lejos de ustedes Jurarlo pueden que no los lanzo al olvido Y el más gigante es tu orgullo Que me atribuyo a llevar sus apellidos Padre que estás en el cielo Diosito mío del universo el creador Vine a conversar contigo Escúchame por favor Porque vengo malherido por la espina de un dolor Claro que mucho es pecado De pensamiento por obra y por omisión Y aquí dejo declarado Mi plena culpa y error Pero como ser humano te vine a pedir perdón La vida me la he pasado En derroche de faldas, barranda y ron Cuantos amores Regístra mi humilde diario Y a lo mejor mi calvario Radica en esta cuestión Aquellos que he lastimado Que me disculpen, créanme No fue mi intención Causarles daño Al expresar lo que siento Por lo tanto me arrepiento Desde aquí del corazón Música 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 Padre santo, noble y bueno Diosito mío, aquí está mi confesión Y que sea tu voluntad Quien rija mi situación O me absorbes de la culpa O me voy al paredón De todas formas, mi viejo Quiero decirte lo agradecido que estoy Por todo lo que me has dado Y por todo lo que soy Ya que los golpes de ayer Me hicieron más fuerte hoy Si algo me dejas pedirte Diosito mío, después de la bendición Es que ando herido por el puñal de un problema Que me acongoja y me quema Muéstrame la solución Yo solo quiero expresarte Diosito mío, lo fiel de esta inspiración Agradeciendo tu confianza inmerecida Por eso te doy mi vida Y el alma en esta canción Música 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 De estilo amargo y traidor Que te traías entre manos ¿Por qué tan mala pasada no jugaste entre tus dados? Comprendemos que al final es natural y de humanos Cada quien tiene su sino, pero no nos conformamos Con perder en tus azares a un noble patriote hermano Me sorprendió la noticia al sintonizar la radio No había asomado siquiera el alma a su primer paso Cuando el locutor de guardia dijo en un tono aquejumbrado Estimados radio escucha del folclor venezolano La llanura está de duelo, arpas, bandolas y cuadros Pues Luis Lozada el cubiro, el popular de los llanos Lanzó el último suspiro, dejando al pueblo enlutado Con el arpa de Udés Álvarez reventó el bordón cuereado Y por las ondas hercianas se tiró aquel grito amargo Lanzando a los cuatro vientos el llanero veterano Que trago amargo nos diste un viernes once temprano Mientras Julio derramaba por tu partida su llanto Bañando con su aguacero el folclor venezolano Que trago amargo nos diste un viernes once temprano Música Música Promociones OM Record de Venezuela para toda Latinoamérica Música 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 Música